Por fin nos llega desde Egipto una grandísima noticia, y es que en la última hora se han encontrado varios sarcófagos intactos en un estado de conservación inmejorable, y además se ha procedido a su apertura, encontrando en el interior momias y grandes tesoros. Veréis, todo comenzó la semana pasada, cuando un equipo de arqueólogos que excavaban en la zona de esa cara halló un inusual pozo de 11 metros de profundidad, y al descender por él mismo, para su sorpresa, encontraron ante ellos 13 sarcófagos en un estado de conservación perfecto, y es que a pesar de tener más de 2.500 años de antigüedad, se mantienen como el primer día, ya que las condiciones climáticas a tal profundidad lo han conservado como en una cápsula del tiempo inalterable, y además el hecho de que estuviera a 11 metros de profundidad bajo la arena del desierto le ha permitido pasar totalmente desapercibido para los ladrones de tumbas que han asolado Egipto durante miles y miles de años. Y menos mal que las momias pudieron escapar a los saqueadores, ya que ahora se han abierto los sarcófagos y se han encontrado un sinfín de amuletos y de joyas de todo tipo. Además, también se han encontrado junto a los sarcófagos, estatua, vasos canopo y otros objetos de gran valor que servían de ajuar funerario. Pero esto no es todo, y es que los arqueólogos han seguido trabajando en el pozo y en la última hora han hallado otros 14 sarcófagos más, que se suman a los anteriores haciendo un total de 27 y convirtiéndose hasta la fecha en uno de los hallazgos de sarcófagos más importantes y grandes de Egipto en la última década. Y estos últimos 14 sarcófagos también están en un estado de conservación perfecto, y se sabe con seguridad que forman parte del período tardío de Egipto, es decir, que se crearon entre el 664 y el 332 antes de Cristo. Lo que no se sabe, de momento, es la identidad de los individuos que están allí enterrados. Aunque eso sí, sin duda debió de ser gente realmente importante en su época, ya que los sarcófagos son de una calidad exquisita. Y atención, porque por si fuera poco, se ha producido otro importante descubrimiento de última hora en Egipto, concretamente en la localidad de Minya, donde se ha hallado otro pozo funerario de 5 metros de profundidad, en cuyo interior ha aparecido este impresionante sarcófago de piedra caliza. Y este, que podría ser más antiguo que los sarcófagos hallados recientemente en Saqqara, aún mantiene las inscripciones y la pintura original, gracias a la cual se ha podido identificar quién es el individuo enterrado en su interior. Se trata de un hombre llamado Yauhutyonghotep, que ocupaba el puesto de supervisor de los tronos, siendo un funcionario de gran prestigio en su época, como no podía ser menos viendo su impresionante sarcófago. Y según los arqueólogos, van a continuar excavando y posiblemente encuentren mucho más sarcófago en el interior de estos dos nuevos pozos. Así que, si no quieres perderte nada, no olvides estar suscrito al canal y activar las notificaciones para que te lleguen los vídeos en cuanto los publiques. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos pronto con más información.